¿Qué tal compañeros de Isober y de Placo? Encantado de estar un ratito más con vosotros, agradecido que me hagáis este hueco para atender a preguntas vuestras, a sugerencias y a inquietudes. Entonces, hoy vamos a dedicar un ratito a hablar sobre etiquetas, cómo leer y cómo entender lo que pone en una etiqueta. Hay dos tipos de etiquetas en todo producto, la que tiene los ingredientes y la que tiene la información nutricional. La que tiene los ingredientes, tenemos que saber que los ingredientes están listados de forma ponderal, es decir, los que tengan mayor presencia irán primero y de ahí hasta llegar a los que tienen menos de un 5% que no están obligados a estar en el etiquetado, que sería conveniente, sobre todo si son aditivos, los famosos es. Yo ahí no voy a entrar en si los es son buenos o son malos, cada uno tiene una función, los hay buenos, los hay malos, los hay más o menos. Yo si pongo un baremo profesional es más de 3 es en un producto ya no lo compro, busco alguna alternativa que no tenga tanto aditivo. Con tanto aditivo. Eso por un lado. ¿Por qué es interesante saber que van en una orden ponderal? Pues, por ejemplo, un día en un lineal de un supermercado, en la parte de caldos, estaban las pastillas y no sé por qué, me dio por mirar y de repente vi una de marca blanca que ponía sal, 80%. Claro, si una pastilla de estas de calditos, el 80% es sal, yo calculé rápidamente y pasaba de pagar la sal a 40 céntimos el kilo a estarla pagando a más de 60 euros el kilo y se me escapó un ahí va su madre, con un apelativo ahí entre medias. Una señora me miró como diciendo, este joven está loco y yo le dije, yo quiero montar un negocio de esto, la materia prima es sumamente barata, es sal, 40 céntimos el kilo y lo estoy vendiendo, vamos, le saco buen rendimiento porque el resto son aromas y saborizantes. En fin, que para que no nos engañen con que si compramos jamón, pues que sea jamón de cerdo y el 80-90% debería ser carne de cerdo, no el 45 o el 50 y el resto féculas de patata o almidones, dime tú, jamón sin gluten, en qué momento el jamón, que es carne debería llevar gluten, que es una proteína vegetal. Bueno, estas cosas son las que sirven a nivel de etiquetado de ingredientes. Y luego estaría la parte de la información nutricional, durante mucho tiempo nos hemos quedado con las calorías, si tienen mucha caloría o si tienen poca caloría. Las calorías siempre están, cada uno tiene su consumo de calorías, consumimos por nuestro estilo de vida, por nuestra composición corporal, todo esto determina si necesitamos más o necesitamos menos calorías. Pero yo más que en las calorías me fijo en los azúcares, miro el contenido de azúcares y generalmente tomando 30 gramos de azúcar al día ya vamos bien y 30 gramos los conseguimos enseguida. Daros cuenta que si te echas dos sobres de azúcar al café y te tomas tres cafés, pues 8 por 3, 24. Ya te queda muy poquito para los azúcares de la fruta, azúcares de la verdura, azúcares de las legumbres. Hay muchas cosas que tomamos durante el día que tienen azúcares. Entonces, suelo buscar cosas que tengan poquito azúcar. Me fijo en las grasas, que estén niveladas con las proteínas, más o menos que haya mayor cantidad de proteínas que de grasas. Claro, en un queso es complicado, pero también es cierto que si compro un jamón serrano, pues tiene mucha más proteína que grasa. Al final lo que intento es equiparar, que esté más o menos tomando siempre la misma cantidad de grasas y la misma cantidad de proteínas. Y sobre todo, he de mirar, y me gusta mirar, el contenido en fibra, que tenga fibra. Nuestra dieta es deficitaria en fibra y la fibra es el servicio de recogida nocturno. Por la noche la fibra, tanto la soluble como la no soluble, o va por la sangre o va por el intestino y va limpiando. Recoge y saca. Y así nos mantiene limpios por dentro. Hay una directiva europea, el Nutri-Score, que ahora va a salir, en breve lo veremos aparecer en nuestros lineales, en nuestros supermercados, que es por colores. Le va a dotar colores y letras. Le va a dotar a los productos que sean más sanos, un verde intenso con una letra A, un verde más clarito con una B, un C amarillo, un D naranja y un E rojo. De tal manera que podamos coger dos productos de la misma familia, similares, y solamente por el color y la letra ya sepamos cuál sería más sano. Eso es un algoritmo complicado y, bueno, pues ahí están. Porque decía que la Coca-Cola era más sana que el aceite de oliva por el contenido en grasas, ¿no? Pero bueno, lo están mejorando para que no ocurran estas cosas, que son anecdóticas. En el 90% de las ocasiones es bastante fiable. Y tener en cuenta también, en el etiquetecado, que nos cambian las cosas de nombre. Es decir, una mermelada podía tener 60%, 60 gramos por cada 100 de azúcar, 40% de fruta. Y como nos hemos sensibilizado con el tema del azúcar, pues compramos menos esa mermelada. Bueno, pues el dueño dice, total, el azúcar es un disacárido, es sacarosa, y la mitad es glucosa y la mitad es fructosa. Y si es mitad, pues en vez de 60 de azúcar tendré 30 de fructosa y 30 de glucosa. Ya no 30 es menos que 40 de fruta, aparece el 40 de la fruta en primer lugar, los azúcares van después. Y claro, ya decimos, anda, pues mira, si tiene más fruta que el resto, pues es la misma composición, han cambiado la etiqueta, pensamos que es otra cosa y nos siguen vendiendo lo mismo. Entonces, también estar informado a esos. Productos light, el producto light está referido a las grasas, es bajo contenido en grasas. ¿Qué ocurre? Que las grasas suelen ser las sintetizadoras del sabor. Si le quitamos sabor, algo habrá que poner para que siga rico, pues le meten azúcares. Si vemos el contenido en calorías de un producto light y del producto normal al que hace referencia, las calorías suelen ser normalmente las mismas. ¿Por qué? Porque le meten más azúcar, para contrarrestar esa falta de sabor por bajar el porcentaje de grasas. Con lo cual, muchas veces es casi mejor tomar el producto normal y compensarlo con un poquito de proteína. O ejercicio, quemar, que al fin y al cabo las grasas nos dan más energía que los hidratos de carbono. Y ojo al mensaje de bajo contenido en azúcares. Yo lo suelo traducir en alto contenido en químicos y no sé qué es peor todavía. Otro dato curioso, otra etiqueta que podemos encontrarnos es la del huevo. En todos los huevos hay un sello donde hay un número, dos letras y una larga serie de números. El primer número hace referencia al sistema de, digamos, cría de las gallinas. Las letras son el país de procedencia. En España, el 90% son ES de España. Cerca de frontera te puedes encontrar PT de Portugal o FR de Francia. Y el resto de números hacen referencia a los códigos de localización y trazabilidad de la propia granja de gallinas. Los importantes son los primeros. El primer dígito, que puede ser un 3, un 2, un 1 y un 0, hace referencia a la cría. El 3 es el sistema intensivo. Este que ya sabemos que meten muchas gallinas dentro de una jaula, encienden y apagan la luz y ponen, por cada vez que encienden y apagan un huevo. Bueno, son gallinas en cierto modo estresadas. El 2 son gallinas que tocan un poquito de suelo, pero teniendo un poquito más de aire y de espacio, también es una, digamos, producción intensiva. El 1 son las camperas, están en el suelo y por la noche las guardan para que pongan los huevos en el mismo sitio. Y el 0 son las ecológicas, que están todo el día picando suelo, comiendo detrás de lo que se quieren comer o delante de lo que se las quiere zampar. Y, bueno, pues digamos que a nivel de nutrientes, pues tienen un poquito más, un poquito mejor. Se nota sobre todo a nivel de sabor, no tanto entrando en la calidad del huevo. Con lo cual, compañeros de Placo y de Isober, ya sabéis, los listados de ingredientes van en orden ponderal. Ojo a que nos cambian las palabras. No nos fijemos tanto en las calorías como en los azúcares. Yo prefiero mirar que sea algo más bajo en azúcares, que esté compensada las grasas con las proteínas. Y ojo a esos mensajes de light, bajo en azúcares. Y, bueno, especial atención al etiquetado del huevo. Y poco más. Ahora, en conjunto, seguimos con nuestros menús en positivo y os veo en el siguiente vídeo.